Muy buenos días, tardes o noches ciudadanos del mundo con usted JBC, el maestro imperfecto para su canal Siempre Verde Gracias por ver el video Estimados amigos, para mí es un día memorable porque voy a probarles que casi todo lo que hago sale bien ¿Se acuerdan? Hace alrededor de exactamente, creo que son siete meses Sí, siete meses, en el mes de mayo, perdón, al fin del mes de mayo hice un video que lo publiqué la primera semana de junio estábamos ahí entrando al invierno hice una poda bastante dura y a mí mismo, yo que soy bastante fuerte haciendo podas me sentí un poquito, pero dije esto va a vivir y va a resultar y a resultar ya ha vivido muchos se escandalizarían si ven cómo podé esta planta y miren cómo ha quedado de preciosa extraordinario, es un pinus pinus pardiflora, le dicen en el negocio botánico y lo llaman comúnmente el pino blanco japonés y es un pino blanco japonés hecho de semillas por eso es que tiene un encanto de tronco cuando las plantas son hechas de semillas tienen así un encantador tronco el árbol ya pasa de los 20 años es uno de mis primeros ejemplares que puse no primero, sino más bien mis últimos ejemplares de este milenio ese mismo día podé un yunípero la poda fue bastante cruel ustedes van a ver algunas escenas de la poda porque vamos a pasarlo esto medía más o menos cerca de un metro tenía como 80 centímetros creo entonces lo podé, o sea esto era con esto esto era con esto y yo lo podé, le saqué un hijo que está acá, vivito y coleando y esto que quedó el otro hijo que está en herra ahí, lo sembré y está vivito y como acá había un espacio se me dio la idea de hacer un acodo aéreo ahora vamos a ver si el resultado no pero el acodo aéreo debe resultar porque yo le he hecho controles de la ley entonces hoy día vamos a hacer un trasplante y les estoy probando que lo que hice en el mes de junio de ser una poda bastante drástica porque yo lo que quede bien bien esto ahora se ha bien podado y ahora se ha aumentado la familia ahora ya no son dos ya no es uno, son cuatro porque salió un hijo que es el que estoy agarrando ahora entonces ahora voy a desatar esto para trasplantar este hijito hice un acodo aéreo yo le he hecho este acodo aéreo ya hace tres meses más o menos en el mes de septiembre hice porque esas épocas son ideales para hacer acodo aéreo la primavera y el verano son ideales yo he hecho un acodo aéreo pues no sé si me ha resultado o no me estoy jugando un albús si no me ha resultado no tengo por qué puedo aceptar de que a veces no funciona pero si me hace, ahí está ya bien estoy volviendo estoy volviendo tres meses que hice el acodo aéreo a ver vamos a ver si el resultado parece que sí porque está compacto entonces para asegurar lo único que puedo hacer es podar podar y dejar la puntita para todo acá ya está entonces sí el resultado señores miren está con raíz está con raíz ustedes pueden ver la raíz del acodo aéreo este es un yunípero pequeño que es hijo de este yunípero o sea este es este es el papá este es el hijo o la mamá diríamos este es el hijo y este es el nieto sería el nieto aproveché porque comenzó a brotar una ramita y ahí quedó un espacio vacío entonces aproveché y dije voy a hacer un acodo aéreo a ver si resulta y ha resultado ya ustedes han visto tengo el acodo aéreo para sembrar ahora a estos de acá les voy a dar de comer por supuesto que ya les ha dado de comer a los dos meses nomás les eché tierra encima pero se ha consumido y ahora están con hambre entonces vamos a darle una comida y vamos a examinar su raíz de este yunípero y ver la posibilidad de si es que hay otro yunípero para trasplantar así se hace o si no con la rodilla también uno se ayuda ahí está ahí está a ver salió la planta a ver ahora esto es lo que ya dicen hierba mala son plantitas que a veces nacen crecen y ya entonces vamos a ver que ha sucedido acá a ver acá hay dos retoñitos un retoñito hay tres retoñitos que trasplanté y que están en perfecto estado de salud estos retoñitos ya quedarán le buscaré su maceta y los sembraré oportunamente hay tres retoñitos que sembré y los tres están vivitos entonces ya la familia es más numerosa acá hay otro retoñito que también está con raíz estos son hierbitas que le dicen hierba mala que a veces aparecen crecen sin que uno lo siembre ya entonces eso vamos a limpiar y acá nos queda un yunípero bonito bonito yunípero este sería el hijo que reproduzca acá hay otro retoñito este retoñito también está con raíz ahí lo guardamos y esos retoñitos los sembraré después ahora solamente ya esta tierra está gastada esta tierra ha sido buena pero siete meses también lo empobrecen son más de más de 70 riegos por lo menos más cuántas veces se habría regado al regar interdiario en siete meses uff es una cantidad considerable ya entonces miren limpio y queda un yunípero perfecto entonces ¿qué hago? esta tierra en alguna circunstancia la tierra se puede usar nueva o se puede también combinar eso es provechoso este sustrato está gastado entonces solamente usamos por decir la mitad del sustrato usado y la mitad del sustrato nuevo este sustrato es nuevo entonces el nuevo le va a dar vida y vitalidad y el otro va a servir como decir como reyendo entonces el sustrato que hemos mezclado mitad mitad colocamos en la parte inferior ya acá como siempre les digo acá está su malla por si acaso le coloco su malla coloco un poquito de carbón y siembro sí perdón coloco la tierra que está mezcladita en la parte de abajo entonces esa tierra mezcladita lo vuelvo a sembrar estoy alimentando a la planta esto se llama mantenimiento esto debe hacerse con sus plantitas si ustedes lo quieren mucho deben hacer un promedio de cada dos tres meses ese es el promedio si lo quieren mucho háganlo cada dos meses pero si lo quieren en el buen sentido de la palabra háganlo esto cada tres meses ¿por qué? porque en tres meses esta tierra si está totalmente fresca entonces esta tierra fresca coloco le coloco a la planta y de esa manera ya estoy alimentando mis plantitas estoy dando de comer ¿por qué? porque las plantitas también comen ustedes también comen tres veces al día y a algunas damas les gustan mucho las tortitas comen más de tres veces y la planta por favor si los gatos comen los perros comen los loritos comen los pescaditos comen los hombrices todos comen y la planta ¿qué? agua nomás no, eso es a mí me parece una infracción muy bien ahí ya tenemos recuperado al hijo de el yuníperos el yuníperos es una planta extraordinaria que vive más de mil años el yuníperos es una planta que todo buen coleccionista de plantas debe tener para mí acá este es el papá del yuníperos o sea perdón la mamá la que engendró todo el yuníperos voy a botar esta tierrita perdón esta hierbita que parece sacen mi basurerito entonces boto toda esta tierra que parece ahora no es necesario a veces renovar totalmente como por ejemplo acá esto sería un mantenimiento diríamos ligero ¿por qué? porque no le saco la tierra como en el caso anterior que he hecho todo he sacado la tierra acá estoy sacando por decir una quinta parte de toda la parte superior entonces si yo saco la quinta parte de la planta de la parte superior estoy dejando la posibilidad de tener tierra en la parte inferior digo superior entonces entonces lo que hago esto se llama un abonamiento esto debe ser por lo menos cada dos meses cuando están sus plantas ¿ya? un promedio de dos meses a tres meses según el cariño que le tengan pues los que lo quieren mucho háganlo cada dos meses que lo quieren poco cada tres meses y los que ya no lo quieran a los seis meses al año pueden hacer esto pero para mí esto debe hacerse a los dos meses ustedes comen cada dos horas cada tres horas están comiendo y las plantas por favor que seamos sensatos esta es una forma de alimentar y de renovar la tierra tiene mejor apariencia que la que tuvo cuando lo trajimos ahí está pueden ustedes observar ahora señor se va a regar si se riega no hay problema ya ahora aquí he traído una maceta para sembrar este hijo del acodo que ha funcionado yo estaba con un poquito de temor diciendo que de repente no funciona y ya ahí está entonces le pongo su mallita a la maceta primero la maceta un chequeo lo que les he enseñado no tienen un dedo tan duro como el mío porque mi dedo está acostumbrado a golpear maceta entonces cogen su tijerita y con su tijerita cuando el sonido es agudo es que la maceta está bien quemada esta es una forma de verificar la otra es raspando cuando usted araña así y no se raspa quiere decir que la maceta es de buena calidad entonces coloco acá su mallita a la maceta para que filtre el agua le coloco su carboncito le coloco su carboncito y cojo la tierra fresca como le digo esa tierra ya puedo mezclar con un poquito de tierra agastada y lo pongo en la parte inferior es una forma de reciclar la tierra que ya ha sido usada esa tierra no es mala pero tampoco ya no tiene nutrientes porque ha pasado mucho tiempo entonces coloco acá echo un poco de tierra otro poco de tierra entonces mire todo lo que está así mezcladito esa tierra mezcladita renovada le pongo esto y coloco la plantita y le coloco su tierra nueva entonces acá esta tierrita así está totalmente nueva entonces así se coloca este yunípero crece de costado por naturaleza y es un yunípero bien fino se llama yunípero procumbe ya es un yunípero muy bonito yo estoy muy contento muy agradecido he tenido experiencias muy gratas con el trato de las semillas he conocido gente de todo tipo gente demasiada minuciosa desconfiada que sí que mándeme que esto y gente muy simpática como un amigo llamado Carlos con K pero lo más lo más interesante este señor le gustan las plantas bueno hasta ahí es normal pero lo que no es tan normal es que este señor es policía no es que tenga prejuicio contra la policía no al contrario lo tengo mi respeto pero muy pocos policías se acercan a veces a lo relacionado con las plantas de la policía y aparte eso es un ser humano íntegro íntegro es una persona que he quedado muy satisfecho porque no ha tenido prejuicios y quiere aprender y está embalado como se dice en nuestro lenguaje para aprender me ha comprado mi libre planta interior mi libreto ha comprado semillas a cura me ha comprado proyectos de bonsai y está él con unas ganas de aprender y yo lo felicito y yo quisiera que mucha gente estuviera así muchos caballeros porque a veces hay un prejuicio también con las plantas que dicen que las plantas son para las mujeres no por favor yo soy bien bien varoncito y hago plantas de hecho toda mi vida y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida y eso nada tiene que ver con mi mi sexualidad ya entonces ahora ya tenemos esto y ahora ya para acá la misma historia acá voy a repetir acá voy a hacer un poquito rápido acá retiro por decir una sexta parte o quinta parte de la planta y le echo su respectivo abono esto esto es solamente voy a alimentar al pino al pino no le voy a hacer nada sus raíces nada solamente le voy a dar de comer acá está su menú a ver pinito tu menú ahí tienes porque te sirvas porque no has comido siete meses creo no yo te dije de comer una vez no te vas a quejarte te dije de comer una vez pero de todas manera necesita esto ya está eso es darle de comer a una planta se llama mantenimiento agregarla encima y ya está alimentadita tiene para dos meses está tranquila muy bien ahora nos queda este último proyecto acá también esa misma fecha que hice del pino hice un acodo aéreo con esta planta que es una chiflera vamos a ver qué ha sucedido con esta chiflera no creo que no me falle esto no creo que me sale yo le salo la oreja lo podo drástico si me ha fallado así es que si me está escuchando la acacia perdón este esto era esto era un bunjin pero a la gente no le gusta el bunjin porque es muy largo y que es muy esto entonces como a mí me gusta ese bunjin entonces dije voy a transformarlo en algo normal miren ahí está ha funcionado ahí están sus reisitas entonces ahora no queda más que qué bueno es el cuikiri antes no tenía cuikiri y era un maestro imperfecto sin cuikiri ahora soy maestro imperfecto con cuikiri pero eso no me quita ni me da ni me aumenta mi estatus profesional soy el mismo profesional que los fijan ahí está ahora esto va a brotar no se preocupen y esto de acá me buscaré una macetita me buscaré una macetita le pongo su mallita le pongo su carbón y lo siembro ahí está ¿verdad? carbón sirve para ventilar la parte inferior ya entonces esto lo siembro ahora el drama es que falta un poquito de cuidado aquí está un poquito de tierra entonces vamos a a sembrar esto coloco ahí la tierra un poco otro poco coloco otro poco y coloco más tierra entonces aquí ha quedado un bonsai de chiflera pero precioso es una chiflera que le llaman en mi país crespa o sea tiene las hojitas medio onduladas por eso es de diferencia de la chiflera común y corriente chaflera arborícola de taiwón se llama ya es una planta muy bonita ya entonces ahora todo esto necesitaría una regadita y estos señores se van a ir a dormir acá también y después ya lo trasplantaré en otro momento y en otro sitio porque no es no es el momento para hacer solamente tenemos tiempo para hacer una una bañadita de las plantas ¿no? que ya no alcanza ¿se acabó? no alcanza todavía entonces vamos a sacar el jacuzzi vamos a poner ahí está esta este fue ¿qué? hijo del hijo este es el nieto este es el nieto yunípero va a vivir más de mil años imagínense este es el nieto yunípero que aproximadamente tiene pues siete meses también siete mesinos este este es el yunípero hijo este es el hijo del yunípero grande que esa vez sembré entonces le voy a echar su agüita también ahí está ya tomó su agüita ya está ahora viene la la madre la madre de la criatura ahí está ¿ve? bonito mi yunípero hace dieta que no le he subido mucho le he puesto ahí nomás está bien bonito el yunípero ya lo alimenté y ahora entonces señores todo lo que hago casi funciona no todo a veces también se me han muerto plantas no vayan a creer que soy infalible ¿no? pero ahora por el momento yo mismo me quedé un poquito perturbado esa vez esa vez que hice esta poda porque dije me la estoy jugando y me quedé un poquito perturbado pero ustedes ven que ha funcionado y está correctamente como pasa el agüita está mi yunípero alimentado está todo en perfecto estado de salud yo agradezco mucho a las personas que vibran conmigo mis felicidades para todos que pasen unas felices fiestas y ahora vienen todavía otros videos interesantísimos muchas gracias y hasta pronto siempre buena salud para todo el mundo y buen humor más que todo para poder pasar un feliz una feliz navidad muchas gracias y hasta prontito